Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Emprendedores Online, el podcast donde comparto cada semana consejos y algunas ideas acerca de cómo puedes, como emprendedor, dar a conocer tus servicios usando internet. Este es el capítulo número uno, es el primero, así que estoy muy entusiasmado por partir esta aventura, en el que vamos a conversar de un tema muy interesante que tiene que ver principalmente acerca de cuando hay falta de tiempo para emprender. El tiempo o la falta de tiempo quizás te está impidiendo iniciar ese sueño, ese negocio emprendedor. ¿Cuánto tiempo se necesita para esto realmente? Bueno, eso es lo que conversaremos en el programa de hoy. Pero antes, por supuesto, invitarlos a visitar mi página web carlosastudillo.com, donde ustedes saben que todas las semanas comparto en el blog dos artículos que hablan en profundidad acerca de estos temas, acerca de páginas web, redes sociales, marca personal y bueno, emprendimiento en general. Y saben también que esta semana o este mes de diciembre en realidad estoy lanzando un nuevo producto que se llama Web Starter. Se trata de una página web presencial en la que vas a poder mostrar tu trabajo a todas las personas, darlo a conocer y que tiene un precio increíble. La verdad que está partiendo por este mes de diciembre en solo 90.000 pesos. Sí, escuchaste bien, en solo 90.000 pesos. Este precio es promocional por diciembre, estoy contento. Acabo de lanzar el podcast hoy, hace tres meses que empecé mi página web y durante este mes va a estar ese precio, 90.000 pesos. Ya después, en enero, sube el precio normal de 149.000 pesos, que ese va a ser el precio definitivo que va a tener este producto. Y bueno, lo hago básicamente porque, como les digo, estoy feliz de poder hacerlo y yo cumplo mis promesas. Cuando es para bien y para mal, sí se puede ver así. O sea, en enero va a tener ese precio, pero ahora en diciembre quiero darlo a ese precio promocional. Así que aprovecha esa oportunidad y está toda la información ahí en mi página web, en la sección de productos de carlosastudillo.com. Pero bueno, a lo que vinimos y a lo que nos reunimos hoy como emprendedores para conversar es acerca de este tema de la falta de tiempo para emprender. Esta es una cosa que está deteniendo a muchas personas. A muchas personas están detenidas por el tema de la falta de tiempo. Y la verdad que lo que yo te puedo decir al respecto es lo siguiente. Basta de excusas. Para emprender hay que empezar. Hay que empezar. Yo quería hacer este podcast. Y la verdad es que no tenía idea de muchas cosas. Pero empecé a averiguar acerca de cómo se debía hacer, los programas que se podían usar, sin hacer un gasto muy grande. Porque la verdad que la idea siempre cuando tú partes un negocio es ojalá partir lo más lean, lo más liviano posible. Y estoy haciendo esto. Estoy grabando, estoy avanzando. Hay un montón de preguntas que aún tengo en el camino. Pero hay que empezar. Emprender y soñar que algún día vamos a hacer las cosas no es lo mismo. Emprender es empezar algo, aunque no tengas las respuestas. ¿Te vas a equivocar? Sí. ¿Vas a fallar? Sí. Absolutamente. Vas a fallar. Hay una frase por ahí que dice que hay que fallar, fallar bien y volverlo a intentar. Y vas a fallar mejor. Al final los fallos son básicamente pruebas de un camino más hacia el éxito. Entonces, lo primero que quiero compartir contigo es que basta de excusas. Hay que empezar. Quizás me digan que no tengo tiempo para empezar, Carlos. No tengo tiempo para empezar. Tengo una familia. Tengo un trabajo que mantener. Y la verdad que no me funciona. No tengo dónde meter horas para un negocio. Bueno, yo te voy a decir que yo tengo una familia también. Yo tengo dos hijos y espero otro más pronto, con la ayuda de Dios. Tengo un trabajo de 8 a 5. Tengo la página web. Tengo el podcast. Tengo otra página web. Ustedes lo saben, que somos aventureros, donde comparto información del Club de Aventureros, que es un programa en el que yo participo. Participo en una iglesia. Entonces, también tengo ahí un montón de actividad. Y aún así estoy podiendo hacer estas cosas. Y créanme que no sacrifico el tiempo de mi familia tampoco, porque eso también es sagrado. Vamos a hablar un poquito acerca de eso también ahora en el programa. Lo segundo que tienen que recordar siempre y entender es que los caminos cortos no existen. No existen los caminos cortos en emprender. Está muy de moda el tema de hablar acerca de estas ventas en piloto automático, de que internet haga todo por ti, de tener un software que venda. Pero eso no existe. Los resultados a corto plazo no existen. Incluso si tú te dedicas el 100% del tiempo, si tú lo dedicas 8, 10, 12 horas a un negocio o a un emprendimiento o a cualquier cosa, los resultados no existen en corto plazo. Se requiere esfuerzo, se requiere avanzar con paciencia, se requiere ir poniendo todos los días el énfasis en las cosas que se deben hacer. Entonces, no crean eso y ni busquen los resultados rápidos, porque los resultados rápidos se van rápido y no son reales, la verdad. Los resultados duraderos requieren trabajo y requieren esfuerzo. Y esa expectativa tienes que tenerla clara, porque cuando tú empieces, te vas a empezar a encontrar con un montón de trabas, de problemas, de desafíos. Y si no tienes claro el tema de que hay una necesidad de aprender permanentemente y de mejorar, te vas a frustrar. Entonces, tienes que saber que los resultados rápidos no existen. Lo otro, el otro punto que también es importante tener en cuenta acerca del tiempo para emprender, es una filosofía que aprendí hace algunos años y que he aplicado y que estoy aplicando, por ejemplo, en mi página web. Tienes que saber que tienes que poner un ladrillo bien cada día. Tú no necesariamente vas a poder hacer una muralla. Yo aprendí eso. Yo antes quería hacer una muralla en un día y me desesperaba porque no conseguía los resultados que quería y vivía lamentándome por eso. Y eso tampoco cambiaba mi situación. No me gustaba el trabajo en el que estaba. Había un montón de otras cosas. Entonces, decidí que eso tenía que cambiar. Cambié la realidad. Gracias a Dios, logré enfocarme y cambiar la realidad de mi trabajo incluso actual en el cual estoy. Que sigo ahí porque la verdad es que lo disfruto mucho y aprendo mucho y tengo mucha flexibilidad también para poder hacer las cosas que hago, etcétera. Pero eso lo he ido construyendo con el tiempo. Entonces, es importante saber que tú no vas a poder construir una muralla en un día, pero sí puedes poner un ladrillo bien puesto. Y si tú pones un ladrillo bien puesto y eres disciplinado día por día, al final de un año vas a tener 365 ladrillos bien puestos. Y 365 ladrillos bien puestos también son capaces de mantenerse en el tiempo. El emprendimiento es un viaje y es un viaje largo, es una maratón, no es una carrera de los 100 metros planos. Entonces, ese viaje hay que disfrutarlo con sus cosas buenas, sus cosas malas, con ese ladrillo que costó poner porque así vas a valorar lo que haces. Esto se trata de amar lo que haces. Si tú quieres trabajar y tener un trabajo de 8 a 5 a la tarde solamente y recibir un sueldo, está súper bien. No estás obligado a emprender. No es que los emprendedores sean más cool, más popular. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que tú quieras hacer. Si tú quieres hacer un trabajo todos los días y tener un trabajo y un sueldo a fin de mes, súper. Pero si tú quieres iniciar un negocio, si no te gusta tu trabajo actual, tienes que poner un ladrillo hoy. Hoy día, no mañana. No pensar que algún día lo voy a hacer. Tienes que poner un ladrillo hoy día. Entonces, es súper importante, que entendamos ese tema. Te voy a dar algunas ideas concretas, ¿ya? O te voy a hablar de cuatro puntos principales que te pueden ayudar a poder hacer esto. Lo primero y lo más importante se llama time blocking o bloqueo del tiempo. Esto lo aprendí hace un tiempo y la verdad que me cambió la vida. Tienes que tener una agenda y tienes que elegir en cada hora productiva de tu día lo que vas a hacer. Y en eso digo, me refiero hasta si vas a ir al supermercado, si tienes que comer con tu mujer, si tienes que tener un tiempo para estudiar con tus hijos y si tienes que dedicarle tiempo a tu emprendimiento, si tienes que dedicarle tiempo a tu trabajo. Tienes que tener una agenda. Si quieres que sea una agenda física, súper bien. Si quieres hacerlo con Google Calendar, como lo hago yo, o alguna otra aplicación, bien. Pero tienes que anotar en esa agenda lo que vas a hacer en X hora. Eso es lo primero. Pero además no sirve de nada anotarlo si no lo respetas. Si tú decidiste que, por ejemplo, todos los días ibas a levantarte a las 7 de la mañana porque tenías un espacio y de 7 a 8 vas a dedicarlo a tu negocio, por decirlo de alguna manera, y de las 9 a la 1 de la tarde vas a trabajar en tu empresa, por ejemplo, a la que trabajas, porque ese es tu horario antes de la colación y en la colación vas a ver una serie o en realidad vas a avanzar en tu negocio también o vas a salir a conversar con tu mujer, etc. Respeta eso. Siempre hay excepciones, siempre hay problemas que nos surgen que nos impiden, pero lo que he comprobado poniéndolo en práctica es que el 90% del tiempo o más eres capaz. Entonces mantén eso, hazlo y respétalo. Si no, va a ser un dibujo y no va a servir de nada. Cuando hagas tu agenda la primera vez, te vas a dar cuenta de que hay un montón de cosas que están ocupando tu agenda, pero tienes que entender que no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo, porque las vas a hacer mal. Entonces, respeta eso y te vas a dar cuenta que vas a tener que priorizar. Si tú quieres un negocio, te vas a dar cuenta que hay tiempo. A lo mejor hay tiempo que estás ocupando en ocio y otras cosas. No te digo que esté mal, hay que jugarse de repente una pichanga al que le gusta el fútbol, hay que ver una serie, salir con la familia. Todo eso tiene que tener un tiempo, pero puedes encontrar un tiempo para lo que quieres hacer. Lo otro es que tienes que ser realista dentro de esta agenda. No te pongas tareas que no puedas cumplir. No pienses que, por ejemplo, si vas a abrir un blog o un negocio en internet o un negocio presencial, si no tienes la realidad de poder decirle voy a dedicar tres horas al día, no pongas tres horas al día. Si tienes que poner media hora al día, ponlo. Pero es que Carlos, en media hora no voy a alcanzar a hacer nada. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Mira, en la semana, solo de lunes a viernes, media hora al día, son dos horas y media. Dos horas y media que ya puedes invertir. Vas a avanzar lento, pero vas a avanzar. ¿Y sabes lo que es mejor? Que vas a tener la sensación, no la sensación, vas a percibir que estás haciendo algo por ese sueño que tienes. No vas a vivir frustrado porque te gustaría algún día. Ese lamento no sirve. En cambio, si estás avanzando, aunque sea poco, vas a sentirte bien y vas a volver a avanzar. Pero sé realista. Eso te va a motivar. Y tienes que saber que esto es una montaña rusa. Hay días que me siento increíble. Me voy a comer el mundo hoy día y voy a lograr todos mis objetivos. Esos días que te desanimas porque los resultados no llegan tan rápido como quisieras o no consiguen lo que estás buscando. Pero ¿sabes? Esto es así. Emprender es así. Porque la vida es así. La vida no es donde uno está siempre arriba, arriba, arriba. No. A veces estás mal, a veces tienes problemas. Pero asúmelo, acéptalo. No te la mentes por eso. ¿Ya? Y lo otro, y esto es un pequeño homenaje a mi hijo porque siempre me dice esto. Papá, mira, la paciencia es la reina de la ciencia. El otro día me dijo eso. Me dijo, aprendí. Mi hijo tiene nueve años, el mayor. Aprendí esto, papá. La paciencia es la reina de la ciencia. Entonces a veces cuando estoy frustrado por alguna cosa en casa, me dice, papá, ¿recuerda? La paciencia es la reina de la ciencia. ¿Y cuánta verdad tiene? ¿Cuánta razón tiene mi hijo lo que me dice? La paciencia es la reina de la ciencia. Hay que ser paciente. Este es un viaje, un viaje hermoso, pero que hay que disfrutar. Pero es intenso. Bueno, miren, eso es lo que quería compartir en este capítulo número uno con ustedes. Quiero motivarlos a emprender. Quiero invitarlos a que si tienen un sueño, hagan algo hoy día. Entonces, ¿cuál sería la tarea del día si lo queremos ver así? Tomen su agenda y anoten primero todas las actividades que hacen normalmente en un día. Ojo que esto va a cambiar en el tiempo. Ya yo he ido ajustando mi agenda por distintas cosas. Cuando empecé el podcast tuve que reajustar otras cosas y así. Pero partan hoy día. No pongan excusas. Tomen una agenda. Cuando vayan en la micro, háganlo. En el trayecto de la micro. Si es que tienes que conducir todo, bueno, quédate despierto un poquitito más tarde. O hazlo en la hora de almuerzo. Te aseguro que hacer tu agenda, anotar lo que tú haces en el día, te va a tomar una media hora si es que. Hazlo. Luego empieza a elegir las cosas que vas a hacer y las que no. Y reordena. Y decide cuánto tiempo vas a dedicar a ese negocio. Que eso puede partir por incluso empezar a pensar en las ideas, anotar y todo lo demás que algún día podemos hablar de este tema también. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Invitarlos y motivarlos a emprender. Agradecerles, como siempre, por visitar mi página web carlosastudio.com. Agradecerles por los comentarios que me dejan en el blog. Por seguirme en las redes sociales. También por si pueden dejar una reseña en iTunes. Una valoración de cinco estrellas para este podcast porque me ayuda a amplificar el mensaje. Y eso es benzina. Es benzina, la verdad. Es energía. Entender. ¿Saben por qué? No tanto por ganar un like o por tener un reconocimiento. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que sientes y entiendes que estás ayudando a otras personas. Así que gracias a la gente que me escribe. Gracias a la gente que me dice que les sirve lo que comparto. Y espero que todos tengan una gran semana. Volvemos el próximo miércoles con un nuevo programa aquí en este podcast que se llama Emprendedores Online, donde tratamos de ayudar a los emprendedores a dar a conocer sus servicios usando internet. Un abrazo a cada uno y nos escuchamos.